En cuanto al hallazgo de sangre, otros elementos que así nos permitan decir. ¿Quién es la persona detenida en este lugar? Bueno, yo soy respetuosa de la presunción de inocencia. Es una persona mayor y bueno, no nos basamos en elementos de sospecha suficientes hasta el momento y hoy se suma a lo que nosotros hemos considerado en forma primaria, su participación en el hecho punible, el hallazgo de algunas armas de fuego que también necesariamente deben tener las documentaciones para el registro. ¿Y de sola esa persona acá o no? No, está con su familia, está con su familia. Es que para recordar nada más, ¿cómo habían matado a John? La actividad médica forense determinó que esta persona presentaba varios rastros de violencia en la zona toráxica, fractura del tórax, en la parte del rostro también y que nos hacen presumir que sea producto de alguna persona que tenga ese tipo de... Una huelpiza. Claro. Y además también el hecho de que tenía la... O sea, que finalmente la causa de muerte haya sido la asfixia por sofocación, el hecho de haber tenido una bolsa por la cabeza, ¿verdad? Además, relativamente en zona de influencia, el hallazgo también se da el estallanamiento. Relativamente. Sí, estamos en una zona bastante cercana en cuanto al lugar donde se ubicó el cuerpo. Nuestra posición actualmente como investigadora se sostiene en varios elementos, varios indicios que van sumándose. Y no quiero sumar diciéndoles, pero sí tenemos como 9 a 10 indicios que nos llevan todo al mismo lugar. ¿Te habría más sospechoso, doctora? Sí, sí, claro que sí. ¿Usted hace especular la participación de más personas entonces? Es que naturalmente para el transporte del cuerpo, que es una persona bastante grande, y para el depósito, digamos, en ese lugar necesariamente se requiere la utilización de fuerza, ¿verdad? O sea, de dos personas que pudieran realizar esa actividad. ¿Este vehículo va a ser intervenido? Bueno, nuestro objetivo está en el garaje de al lado. Comisario Alcantero, el trabajo de la policía, lo que está reuniendo. Comisario Alcantero, jefe de homicidios. El mismo día del hecho se inició la tarea de la colección de todos los indicios que hoy nos trae a esta vivienda, como dijo la señora agente fiscal. Son los indicios que hoy día permite concretar estos allanamientos y proseguir nuevamente con la incautación de más evidencia a fin de establecer el grado de participación de cada una de estas personas. ¿Usted va a escapar a estas personas cuando llegaron a la casa, comisario? No podemos hablar todavía de cuántos sospechosos tenemos, pero de momento, como dijo la agente fiscal, tenemos uno, que es el sindicado directo, como sería el responsable de esta directa vinculada al vehículo de la vivienda, un hermano del mismo que fue aprendido por encontrarse también en la zona. Y seguimos las averiguaciones. No, comisario, usted decía, cuando llegan a la casa estas personas, bueno, intentan escapar de... Justamente el hermano que está en esta vivienda bajo custodia policial fue la que intentó huir de esta vivienda, tal vez con la intención de huir o escapar de este allanamiento. Si el otro que tenía ya nuestra orden de detención del ministro público fue ubicado dentro de esta vivienda que es su... ¿Quién de las dos personas estuvo ya en la cárcel, comisario? El hermano mayor, tenemos... No sé si estuvo en la cárcel o no, pero tiene antecedentes por lesión grave. ¿El detenido ahora? ¿Qué actividad realizaban juntos la víctima y el sospechoso? No podemos establecer tener una actividad precisa. Creemos, como dijo la señora agente, que la actividad mantenemos que probablemente sea ilícita y alguna de esas veniencias dentro de esa actividad ilícita fue la que motivó este hecho. Lo que dice entonces el comisario Abel Cantero, jefe de homicidio aquí de la Policía Nacional, llegaron a esta vivienda que está a la vuelta prácticamente de donde se había encontrado el cuerpo ahí en el arroyo que se encuentra aquí en la ciudad de Lambaré. En ese sentido es que llama también la atención la proximidad de la vivienda del sospechoso con donde se había encontrado el cuerpo. Dos detenidos hasta el momento entonces, uno el principal sospechoso y el otro el hermano que, como decía el comisario, intentó escapar. Esto recordemos en el marco del hallazgo de hace una semana aproximadamente del cuerpo de un ciudadano colombiano, ahí en este arroyo, el arroyo Sosa de Lambaré. Porque aparentemente compartían algún tipo de actividad ilícita tanto el principal sospechoso como la víctima fatal en este caso. ¿Son ciudadanos paraguayos, Marcelo, los detenidos? Sí, hasta ahora sí, son dos paraguayos. Uno es el principal sospechoso según lo que maneja la policía y la fiscalía y el otro fue detenido, el hermano fue detenido porque intentó escapar al momento en el que se llegaba la policía aquí a la vivienda. Barrio San Rafael de Lambaré estamos específicamente. Bien, y mediaciones del arroyo donde fue encontrado el cadáver, ¿verdad? Estamos a una cuadra, dos cuadras aproximadamente de donde fue hallado el cadáver. Justamente estuvimos también en esa cobertura unos días atrás. Así que por eso justamente te decía, llama la atención eso, que tan cerca prácticamente de la vivienda haya sido arrojado el cuerpo. Obviamente, si posteriormente se comprueba eventualmente la complicidad. O el cuidado Javier, si se comprueba eventualmente que sea culpable esta persona.